Después de la discusión que han tenido en la mesa de diálogo 1, ¿cuáles han sido los elementos claves que el grupo ha identificado para promover la inclusión? Bueno, quizás vale decir que hemos visto experiencias muy interesantes, como la experiencia de Brasil con este Banco Solidario, en donde se puede ver cómo a partir de la organización de la población se generan dinámicas territoriales muy positivas, círculos virtuosos, diría yo, en donde se van también descubriendo estas opciones alternativas de finanzas que son más centradas en las personas y en sus necesidades y que tienen un desarrollo importante y que se vuelven en una palanca, digamos, para ayudar a que la gente pueda acceder mejor y pueda generar más oportunidades de empleo, de ingresos. Eso, por un lado. De otro lado, también hemos visto en el grupo experiencias a partir del Estado, desde un Estado que tiene una nueva visión, como en el caso de Argentina y de Ecuador, y en donde se están presentando modelos de finanzas solidarias, en donde se busca trabajar con la sociedad civil, coordinar, cómo articularse a procesos más territoriales, a actores sociales. Es decir, creo que estamos en una etapa en donde hay una cierta mayor valoración a lo que es el desarrollo territorial y las dinámicas que se van generando hacia la identidad que tienen la gente, y a no mirar simplemente las finanzas como algo suelto, sino como un elemento más de esa dinámica de desarrollo económico territorial. Un poco más decirnos, cómo desde las finanzas inclusivas y solidarias, que es el tema que han tratado en esta mesa, cómo se ve la promoción de justamente los sistemas económicos inclusivos. Estos nuevos mecanismos que resultan de estos procesos sociales, digamos, de desarrollo local, de desarrollo territorial, y que significan mucha interacción entre varios actores, y no solamente de la sociedad civil, sino una interacción sociedad civil con sector público, pero también con el sector privado. Aparentemente es muy importante que este tipo de relacionamientos vayan generando como más opciones y oportunidades, ¿no? Es decir, la idea es buscar integración. Ayer vimos la experiencia también en Canadá, en Quebec, cómo esa articulación público-privada, por ejemplo, ha generado muchas oportunidades para desarrollar esta economía social y estas finanzas solidarias, ¿no?